Vámonos a Hamburgo, Alemania, con Ramón Mifrin, con Ramón Quiroga, a la tierra donde dejó tu Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo, al puerto de Hamburgo, en Deutschland. La estación principal de Hamburgo, muy poca gente, en la estación del tren. Hoy es viernes, 4 de la tarde. Y la verdad que, todo está bastante, deshabitado. En esta estación hay mucho movimiento, pero, como pueden apreciar, muy poca gente. Un servicio para el PBO Digital, desde Hamburgo. Hola amigos del PBO, vivo acá en Hamburgo, y esta es una calle muy, muy transitar, por vehículos, personas. Normalmente, hoy día estamos en el quinto día de cuarentena. Nos faltan, todavía, 40 días más. Y si están pasando vehículos, son casi las 3 de la tarde. Entiendo que hay gente que ya está regresando a sus casas. Normalmente, a las 2 de la tarde, tendrán los lavores por acá. Pero, en general, hay muy poca gente, transitando por Estados Unidos. El principal, comercial, como pueden apreciar ustedes, en ambas aceras. Pero, no hay nadie, no hay nadie, muchas están cerradas. Y bueno, seguimos trabajando acá, para que la curva descienda. Aún no desciende, tenemos casi 17 mil infectados y 44 fallecidos. Pero, la gente está tomando más conciencia, como siempre, acá. Gracias, seguiremos informando. Informo, este es más lacónico. De Hamburgo, nomás. Ahí en la tierra donde inventaron las hamburguesas. Y vamos a Buenos Aires, papá. Una peruana que ha quedado varada en la ciudad de Gardel. Ah, mejor dicho, Gardel era uruguayo o Gardel era francés. Pero no era Bajo Pontino. Bueno, estamos desde el barrio de Balvanera. Un video para PBO. Estamos viendo ahí a los policías. Hay una persona que acaba de salir con su perro. Estamos ya en cuarentena obligatoria aquí en Buenos Aires. Y todavía hay algunas personas que están en el bus. Bueno, supongo que son personas que van a ir a trabajar. Y los peruanos que estamos aquí no nos están dando ningún tipo de apoyo hasta el momento. Solo nos han hecho llenar un formulario. Y nos han dicho que tenemos que esperar. Pero hay aerolíneas que están cobrando otro pasaje más. Ahí vemos a una persona que está caminando. Se preocupa un poco para el trabajo. Y al fondo todavía se ven carros. Algunas personas. El consulado solamente nos ha dicho que tenemos que esperar. Pero las aerolíneas no están dando ningún tipo de respuesta. Ni FCAI, ni LATAM. LATAM ha subido sus precios y está cobrando aproximadamente 400 dólares por otro pasaje más. Y hay un grupo de peruanos que ahorita están en el aeropuerto de acá de Argentina esperando para ver si sale un vuelo que salía a las 9 de la mañana. Y les han dicho que salga a las 3 de la tarde. Así que hasta ahorita están ahí sin respuesta todavía. Ya habían comprado el pasaje. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá está la camina. Decidir sobre tus ambientes es difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, ¡facilísimo! Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, ¡facilísimo! Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil.